¡Suscríbete al canal! En este canal sobre argentinos nacionalizados que juegan en otras selecciones, como Dante Rossi o Adolfo Hirsch en la selección de San Marino. Sin embargo, la noticia de que Lucas, el chino Celarra Jan, jugaría para la selección de Armenia sorprendió a propios extraños, debido a que es una selección modesta y un poco particular, e incluso muy pocos sabían que él podía pedir la nacionalidad de Armenia, más aún teniendo en cuenta su edad, ya que en realidad podría haber ido hace muchísimo más tiempo. El chino, nacido en 1992 en Córdoba, Argentina, debutó en Belgrano de Córdoba justamente a los 19 años, en el año 2012. A partir de ahí se convirtió en un pilar fundamental del equipo a lo largo de los siguientes años en primera división, llegando incluso a ser nombrado por la prensa argentina como el mejor jugador de la liga en 2015. Esto le valió para ser comprado por Tigres de México, pagando 5 millones de dólares por el 80% del pase, aunque incluso a día de hoy siguen habiendo deudas y conflictos contractuales entre ambos clubes, pero eso no nos interesa. El 10 de Belgrano fue incluso despedido emotivamente ante casi 60.000 personas previo a su llegada a México, y en Tigres logró ser una figura bastante relevante, ganando 3 ligas MX y 3 títulos de campeón de campeones. Todo esto hasta que fue vendido por una cifra récord en 2019 al Columbus Crew de la MLS de los Estados Unidos. A día de hoy sigue en el club estadounidense siendo figura en este, usando la 10, y ya con un título para él, la MLS Cup, conseguida en el 2020, la segunda liga nacional en la historia del club. Y como es el tema principal, debemos hablar de la bomba que estalló en días anteriores, ya que se declaró elegible para jugar por Armenia, y formó parte de este equipo en la fecha FIFA que acaba de pasar. Resulta que el chino, que ya tiene 29 años, nada más y nada menos, tiene ascendencia por vía materna, aunque desconocía completamente sobre esta. Hace poco tiempo declaró que empezó a investigar y reconoció sentirse muy atraído e identificado, por lo cual decidió contactarse y a partir de ello ser convocado, luego de que entablaran contacto desde la federación, buscando medirse y vivir nuevas experiencias como jugador. Sin embargo, esto no es todo, ya que es sabido, al menos aquí en Argentina, que hay otro jugador que tiene la nacionalidad armenia y será compañero del chino. Se trata de Norberto Briasco, nacido en el 96 y con gran pasado en Huracán. Actualmente es delantero de Boca Juniors y teniendo ascendencia armenia por parte de su madre, desde sus inicios decidió pedir la nacionalidad e intentar ser convocado, algo que logró en el 2018 mientras tenía un gran nivel en el globo. Y si bien en esta fecha no fue llamado, es convocado habitualmente en esta selección, por lo cual seguramente veamos esta dupla argentina-armenia en un futuro no muy lejano. Y ya que estamos hablando sobre ellos, repasemos un poco su corta historia y el presente de esta modesta, pero últimamente sorpresiva selección. El seleccionado de Armenia nació en 1992, tras la independencia del país al quebrarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con anterioridad, los jugadores de origen armenio jugaban obviamente en la selección de la Unión Soviética. Su mejor clasificatoria fue camino a la Euro 2012, donde participó en el grupo B, sumando 17 puntos, producto de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. A pesar de su buena campaña, no logró clasificar a la fase final, finalizando tercero en su grupo por detrás de Rusia, con 23 puntos la primera, e Irlanda con 21 puntos. Es más, la selección de Armenia se mantuvo con opciones de acceder al repechaje hasta el 11 de octubre del 2011, cuando disputó la última fecha de la clasificatoria ante Irlanda, partido en el que cayó por 2-1, quedando fuera de toda opción de clasificación. Desde marzo del año pasado, Armenia es dirigida por el español Joaquín Caparrós. Al derrotar a la selección de Macedonia del Norte el 18 de noviembre del 2020, consiguió el ascenso a la Liga B de la UEFA Nation League, al quedar primero de su grupo, demostrando que están para pelear a selecciones aún más competitivas. Antes de seguir, si el video te está gustando te invito a suscribirte a este canal, ya que la mayor parte de las personas que ven mi contenido no están suscritas, y eso me ayudaría mucho. Y además de estos dos grandes jugadores nacionalizados, debemos mencionar a su principal referente y capitán, Enrich Mkhitaryan, el que podría considerarse hasta el momento el mejor jugador armenio de la historia, ya que tuvo pasos excelentes por el Shakhtar Donetsk, el Borussia Dortmund, el Manchester United, el Arsenal, y actualmente se desempeña en la Roma, manteniendo un gran nivel. Es incluso reconocido durante la última década como el futbolista armenio del año en cada uno de estos desde el año 2009, y también muy recordado por el conflicto que le impidió jugar con el Arsenal la final de la UEFA Europa League, ya que el Arsenal llegó a la final de torneo, obviamente, pero Mkhitaryan no pudo disputar la final por problemas políticos entre Armenia, y Azerbaiyán. La final se disputaría en Bakú, la capital de este último país, y el jugador armenio tenía la entrada prohibida y vetada del país. Debido a esto, se decidió desde la FIFA y la UEFA que no se interviniera para no ocasionar más conflictos fuera del ámbito futbolístico, y el Arsenal perdería esa final por 4-1 frente al Chelsea, privándose también de uno de sus mejores jugadores de ese momento, y sin saber si el ingreso de este hubiese cambiado algo. Pero, en fin, para cerrar podemos hablar de lo que han sido estos primeros partidos para Lucas El Arrayana en la selección de Armenia. Por clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, empataron 1-1 ante Islandia de visitantes, con una notable actuación del chino en donde dio la asistencia del gol, y en su segundo partido entró en la segunda parte en la derrota por 1-0 ante Rumania. Debido a este resultado, Armenia ya no tiene chances de clasificar directo al Mundial, pero sí al repechaje, ya que por el grupo J, Alemania ya está clasificada. Pero de momento, la lucha por el segundo puesto y ese repechaje está muy pareja todavía. Esperemos que estos grandes jugadores puedan seguir aportando esa cuota de calidad a esta selección en crecimiento, y, ¿por qué no?, verlos en un futuro peleando de par a par ante potencias europeas. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado. Muchas gracias a Caperot por pasarse a participar en este video. Y para quienes no lo conozcan, dejaré que él mismo se presente y les cuente de qué va su contenido. Hola amigos, yo soy Caperot de Argentina y los invito a pasarse por mi canal, donde van a encontrar desde videos sobre selecciones extrañas hasta videos sobre maldiciones en el fútbol. Por último, agradecerle a Fútbol Modesto por invitarme a ser parte de este gran video. Un abrazo a todos, nos estamos viendo. Eso ha sido todo, dejen su like si les ha gustado, compártanlo para que les llegue a más personas, y, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!